¿Por qué preguntaste nerviosa cuando me alejé? No lo sé, respondí sin saber y en silencio quedé Y viví, lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor, penas y alegría, todo disfruté Regresé, porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida, no te dejo escapar Ya no, el más alazón Y pensé que en ausencia de otros labios ella puede beber Pero sé, pero sé, que mi nombre en su pecho grabado dejé Y seré, lo que quiero si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado No, 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 por amor de Dios quédate a mi lado No, no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar Ya no ¿Cómo puedes decir que no ha pasado nada Después de todo el dolor Que causaste en mi corazón Te quise hasta morir después de tu partida Y ahora vuelves tranquila Cuando ya se acabó el amor Y es que sin ti Me perdí en un largo invierno Y el dolor se me hizo eterno Y hoy resulta que tú Ahora, ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mí Ahora, después que te he llorado al río Después de lo que yo he sufrido Ahora, por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir Cuando esa lluvia Me golpeaba la ventana No podía dormir Te esperaba, buscaba tu cuerpo, tu dolor Y sumido a un mar de dolor Tú mueres de amor por mí Ahora, después que te he llorado al río Después de lo que yo he sufrido Ahora, por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir Ya no me llamas por teléfono Es la señal que todo acabó Antes lo hacía y siempre era yo Quien te pedía que no Es ese día en que te abandoné Juraste volverías por mí Ya no quería y no volviste más Y hoy te vengo a decir Si estás contéstame Y vamos, atiéndeme Yo sé que he sido un tonto y que De ti me enamoré Y no lo supe ver Y vuelve Que el tiempo pase y yo te echo de menos En este punto te seré sincero Y dejaré que hable mi corazón Que estará tierno Desesperado por ir a buscarte Pero si el hotel porque se echó tarde Y me arrepiento de lo que pasó Con Pablo y el manzanazo Con Pablo y el manzanazo Con Pablo y el manzanazo Así que no lo supe Así que nunca te consideré Y te pasé a dejar Y ahora todo cambió Y quien te llamas Y quien te llamas soy yo Es que mi cálculo falló Inversamente no No te olvide hasta hoy Y vuelve Que el tiempo pase y yo te echo de menos En este punto te seré sincero Y dejaré que hable mi corazón Que estará tierno Desesperado por ir a buscarte Pero si el hotel porque se echó tarde Y me arrepiento de lo que pasó Esta es la historia Que no pude contar Cada palabra en mi Hoy debo liberar Recuperar mi luz Que robaste sin pensar Como un criminal Y ya no puedes parar El dolor Mi verdad Mis armas para luchar Confusión Mi herido estoy Levantarme Sin temor Y como un guerrero Y como un guerrero Y más fuerte está mi pie Voy luchando Soy más fuerte de lo que pensé Como cero Mi armadura es Yo seguiré Un guerrero Y nuevo Y Ustedes Y como un guerrero, y más fuerte está mi pie Voy luchando, soy más fuerte de lo que pensé Como acero, mi armadura es, yo seguiré un guerrero Que nunca caerá otra vez Y que nunca caerá otra vez Lo intentamos mi amor, pero no, no pudo funcionar Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal, yo si me enamoré Me dijiste que no sentís nada por mí Que si contigo dormí, que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame, y que otra persona Y tiene la sabe para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con mi intención de volverte a ver Me moriré Me moriré Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez Vuelve otra vez Un placer Mauro, aguanta el manzanazo Gracias César Gracias hermano Adiós El manzanazo Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Y yo si me, yo si me enamoré